Música Música El señor que escapolar monta un caballo roano 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 Música 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 y con muchas botellas para que mis cuates pinden por el muerto lo mismo ponerías yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria que no es orgulloso yo me quiero morir que me traigan tequila que te pindes me muero dichoso acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 a tus brazos otra vez por casi 40 años todo debido a ti gracias 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 vamos a dejar con el ánthema de los mariachis son de la negra gracias 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 enjoy your day here at Epcot ¡SUSCRÍBETE! negrita de mis pesares ojos de papel volando negrita de mis pesares ojos de papel volando a todos diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. ¡Gracias! Música ¡Gracias amigos!